Pues ya has hecho la apuesta, ¿no? Pues... suerte, chicos. Pero claro, de aquí me voy a matar como me tire, ¿no? ¿O qué? Vale, es parte de la experiencia. ¡Uh! Por fin me caigo y no me mato. Dios, qué guapo está mi personaje, tío. No es lo que más abradura tiene, pero es que merece la pena, tío. Merece la pena. El cabeza buque. ¿Ah, sí? Irina, eres tú. ¿Qué haces aquí? ¿Su ataque especial es confundirme con eso o qué cojones está pasando? ¿Qué haces? Toma, mi gato. ¿Hola? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Usted tiene una lanza mamadísima la cerda Eh, ¿cómo? Se tiene que poder fixear esto de alguna manera, ¿no? Se está quitando toda la epicidad, tío Oh, qué fácil Está quemada Está quemada, está quemada ¡Hostias! Solo aquí, hermano ¡Bum! ¡Ah, me la comí! Vale, para tirar esta primera fase Tío, me está confundiendo mucho la mierda esa, tío Hostia, qué mal Vale, eh ¿Cómo se llama? Clerical, la centinela, no sé qué ¿Puedo preguntar En el chat de De los creadores del juego? Si se puede fixear esto Bueno, era, tío, para hacerlo más épico Porque si no Así es rarete, eh No es...